Con estilo diferente Melodías en Perú Caminando por este mundo Voy sin saber dónde termina Te beso con esta tristeza Que lastima mi corazón Mi mamita no tiene sentido Para seguir viviendo aquí Por favor que se acabe muestra Toda esta agonía Caminando por este mundo Voy sin saber dónde termina Te beso con esta tristeza Que lastima mi corazón Mi mamita no tiene sentido Para seguir viviendo aquí Por favor que se acabe muestra Toda esta agonía Mucho estoy sufriendo Mucho estoy llorando En esta vida Así había sido mi cruel destino Público querido Gracias, mil gracias Por este apoyo De querer a nuestra tuñata Por favor Dios mío Guíame Si, si No puedo seguir con esta vida No puedo Música Caminando por este mundo Yo voy sin saber dónde termina Te beso con esta tristeza Que lastima mi corazón Mi mamita no tiene sentido Para seguir viviendo aquí Por favor que se acabe muestra Toda esta agonía Mucho estoy sufriendo Mucho estoy sufriendo Mucho estoy llorando En esta vida Así había sido mi cruel destino Público querido Gracias, mil gracias Por este apoyo De querer a nuestra tuñata Mi vida se acaba Pero recuerdos que darán Cuanto lo siento yo Por dejarme De una letrada Mi vida se acabará Pero recuerdos que darán Cuanto lo siento yo Por dejarme De una letrada No puedo seguir con esta tristeza No puedo seguir con esta tristeza No puedo seguir con esta tristeza Pero recuerdos que darán No puedo seguir con esta tristeza No puedo seguir con esta tristeza